Nosotros tenemos algo ya planeado y ya en marcha. La siguiente pregunta dice ¿Cómo hidratas ahora tu cabello? Sigo utilizando el tratamiento de Natura, estoy utilizando dos tratamientos, se los voy a dejar acá. Uno es el tratamiento normal de tarro de revitalización postquímica, que por cierto está por llegarme el repuesto. Y el otro es este de aquí de tres productos que ya les había comentado en un video anterior. Son las dos cosas que estoy utilizando y la verdad es que también me está gustando mucho como me está dejando el cabello, el shampoo de L'Oreal Elbeam que también estoy utilizando. Algo que deben de saber es que algo que aprendí y me quedó muy claro en la luna de miel es que el hecho de no plancharme el cabello, o sea, no daña el cabello tanto el hecho de que te lo hagas rubio, sino más bien el que le estés como aplicando calor continuamente. Entonces en casi un mes que estuve lejos, mi cabello regresó siendo otro completamente y en menos de un mes, pues otra vez se dañó bastante. Con el alaseado, como yo ya estaba como muy en la zona de confort de ya se recuperó mi cabello. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es básicamente ahorita ya tengo una semana cumplida sin plancharme el cabello. Y la verdad es que eso es lo que planeo hacer, ya no plancharme el cabello. Y de preferencia pues como no me gusta suelto al natural, solamente traerlo como recogido. Y únicamente plancharlo cuando haya algún evento especial o cuando considere yo que lo amerita la ocasión. Entonces esos son los tips que yo les puedo dar, es lo que yo he estado haciendo y que me ha funcionado. Por otra parte, aquí hay un comentario que dice Hola linda, ¿no compraste nada en la edición navideña de la marca Too Faced? No, no compré nada. Y en primer lugar porque realmente como les había comentado, como que he estado tratando como de reducir los gastos en cuestión de maquillaje bastante. Y me siento contenta porque eso me ha dado la oportunidad también de gastar bastante los productos que ya tengo aquí en mi colección. Otra cosa es que sinceramente la marca Too Faced no me encanta. O sea, yo realmente estaba como viendo mi colección de maquillaje. Saben ustedes que tengo algunas cosas de alta gama, pero no es como que tampoco me mate todo. Inclusive siento que la marca Too Faced y más yo creo que Urban Decay Son como de las marcas que menos me llaman la atención a la hora de comprar alta gama. Así que no, o sea realmente ni siquiera me metí porque dije no quiero caer en la tentación. Tuve una mala experiencia con la paleta Sweet Peach de Too Faced que la compré como con muchas ansias y al final no me gustó, la deseché de mi colección. Entonces no, creo que por el momento no voy a comprar nada de esta marca de Too Faced. El único que me llama la atención es el corrector, pero de ahí no fuera nada. Luego dice, ¿piensan tener bebés pronto? Y otra dice, ¿a qué edad piensas tener tu primer bebé? La verdad no es algo que yo les pueda decir. O sea, ustedes saben perfectamente lo que me pasa a mí cuando hablo. Así que mejor no voy a decir nada porque después no quiero que ustedes como que digan ay, pero habías dicho esto, habías dicho el otro o no nos quisiste decir o no sé. No, mejor no voy a decir absolutamente nada. Yo creo que pues sí importa mucho la planificación, pero también cambian las circunstancias constantemente. Entonces mejor no voy a hablar. Luego dice, ¿cómo te sientes ahora que ya tienes un poco de tiempo casada? La verdad me siento muy contenta. Siento que sí, todavía me falta un poquito como que organizarme más en mi casa en cuestión de que de repente hay cosas que se me van. No muy importantes, pero sí de repente digo, ay, se me olvidó esto, ¿no? O sea, no había como contemplado esto o el otro o aquello. Sí siento que he como mejorado bastante o avanzado muy bien en la cuestión de organizarme con gastos de cuándo se tiene que pagar tal o cual cosa. Y también, Leo, en ese aspecto es como muy cuidadoso y muy organizado. Entonces, por esa parte no nos hemos visto en alguna situación. Pero sí, en algunas actividades sí creo que todavía tengo que mejorar. Aunque me siento muy, muy contenta. Por otra parte, bueno, hacen otra vez la pregunta de los bebés. ¿Volverás a reunirte con tus seguidoras? Me encantaría conocerte. Bueno, ya les dije en la parte, en la primera parte del video que por el momento no creo hacerlo. O posiblemente sería a finales de este año 2019 o si no hasta el siguiente. A expensas de que encuentre algunas chicas que también hacen videos que tengan como el mismo interés por hacer algún tipo de reunión y que quizás a ustedes como espectadoras les llame como más la atención ir a ese tipo de encuentros, pues podría ser. ¿Ya monetizas en YouTube? Sí, de hecho ya tengo más o menos cuatro años monetizando. No, como tres años monetizando porque, bueno, yo me imagino que cuatro años desde que hice el video del aceite de coco. Y la verdad es que pasé como un año que no saqué el dinero que ya tenía. Entonces se me fue como juntando. Y cuando ya hice como todo el traslado de la tarjeta para que me depositaran y todo, pues sí, este fue como una cantidad un poco más grande. Pero por eso que no había sacado. Y actualmente sí es pues de manera mensual. Luego dice, ¿cómo te sientes en tu vida de casada y profesional? Pues siento un cambio, pero me siento contenta. Este proceso ha sido muy bonito, para mí ha sido como muy especial. Y también creo que por una parte como que varias cosas en mi vida cambiaron. Siento que ya estoy como más tranquila. Me he tratado de esforzar también para desempeñar las funciones en las escuelas que tengo que me corresponden. Y quizás no ha sido como lo súper mejor o lo máximo, pero tampoco siento que he desempeñado una mala función. No para nada. Y bueno, siempre obviamente todo puede mejorar. Entonces también soy muy consciente de aquellas cosas como que me hace falta como que ponerle un poquito más de empeño. Y pues ahí vamos. La siguiente pregunta dice, ¿para cuándo dices cuántos somos en tu canal de YouTube? Es un comentario que me han estado haciendo bastante. Ya tiene de hecho, pues algunos meses, pero no lo sé. Díganme ustedes en los comentarios si les gustaría mejor que ya dejara visible el número de seguidores o suscriptores que tengo. Para mí siempre les he dicho, no es importante saber el número de personas que tiene. Eso no define la persona que eres, porque hay muchas gentes que se vuelven como muy, muy famosas, pero no realmente por talento. Y viceversa, hay chicas que tienen muy poquitos suscriptores, pero que en verdad dices, ¿por qué no tiene el número de suscriptores para el que le alcance el talento? Pero bueno, pues si ustedes quieren que lo haga, lo voy a hacer. Luego dice, ¿qué consejo de vida nos darías para no desanimarnos? Bueno, yo creo que la situación más fácil todo el tiempo es la actitud. La actitud va a definir bastante, más de lo que te imaginas. O sea, si hay cosas en tu vida que están saliendo mal, yo también creo mucho que tiene que ver el punto de vista que tengas de ver las cosas. No debe de ser una situación que como que vaya sopesando. Hace un poco de tiempo había visto un video en el que decía que si te estás como quejando todo el tiempo, le transmites hasta a las personas con las que te juntas como esa negatividad. Y eso es horrible. O sea, es fatal que la gente te ubique como una persona negativa. Lo más importante de todo es que tú sepas que no la vida de la gente es perfecta y que obviamente como ellos, a ti también te llegan a pasar cosas que no esperas, que no tenías previstas o que probablemente no te merecías. A todos nos pasa, pero siempre como tratar de ver las cosas de la manera menos negativa, por no decir de la manera más positiva. Y sacar lo importante de cada situación que atraviesas porque todo nos hace más fuertes, nos enseña y de todos nosotros debemos de aprender sobre todo a superar y a seguir adelante. Porque de eso también depende mucho el cómo saldrán los resultados después de esa situación. Otra dice, aproxima... ah no, bueno. Dice, esto es sobre tu vida ahora que ya estás casada. ¿Piensas tener bebés? ¿Cuándo piensas tener hijos? Ok, la siguiente dice, ¿aproximadamente cuánto tienes invertido en toda tu colección de maquillaje? No lo sé, pero... no lo sé. O sea, de verdad, no me imagino cuánto debo tener invertido. Posiblemente más de 20 mil pesos podría yo creo que ser. O sea, sí tendría como que poner... hacer como toda la cuenta de todo lo que está en este tocador. Lo que está en brochas, lo que está en bolsas de cosas que acabo de comprar, lo que viene en camino de paquetes. O sea, sí es muchísimo más de lo que necesito y de lo que debería. Eso sí, eso es como lo único claro que tenemos. ¿Cuándo habrá alguna convivencia? Bueno, ya les dije, perfumes favoritos. Ahorita mi perfume favorito es este que ustedes están viendo aquí. De la marca de Mary Kay. Es el True Passion. Es el que estoy utilizando mucho. Y el Yador de Dior que ya saben que me encanta. También me gusta mucho el pastel Morat de Jafra. Por cierto que ya tengo aquí todos mis perfumes. Así que si les interesa que les haga el video de la colección de perfumes. Porque de hecho ya lo tengo en mi lista. Pero no sé exactamente cuándo subirlo. Entonces si quieren que lo suba pronto. Denle me gusta a este video para que yo sepa. Y me apure a grabarlo, editarlo y a subirlo. ¿Qué te acompleja? Me acompleja... Creo que una cosa que siempre... Bueno, que ya tengo algunos años que me lleva acomplejando. Es la cuestión de mi peso. No es una... No sé si sea novedad para ustedes. No sé que tanto sepan. Creo que no saben lo suficiente. Pero sí ha sido una situación que durante muchos años como que me ha acomplejado. Cuando llegó Leonel a mi vida ya en este nuevo tiempo. Que tiene más o menos 3 años. La verdad es que mi forma de ver las cosas cambió completamente. De hecho subí de peso bastante. Más o menos unos 10 kilos yo creo. Y de todas maneras yo me sentía de lo más tranquila y sin problema del mundo. Ya nada influyó en mí. O sea, siento que el hecho de que yo trabajara como... Esta parte psicológica aunada a la relación que mantenía con él como muy equilibrada. Eso como que me subió la autoestima. Como que vinieron muchas cosas bonitas en esa época. Y dejó de importarme el hecho de si pesaba más, si pesaba menos. O sea, de verdad me vino valiendo todo. Me sentía súper bien. Y bueno, de hecho me siento todavía muy bien. Ahorita, bueno, ustedes ya saben que ya bajé de peso. Pero realmente esta parte de bajar de peso no fue a propósito. O sea, yo no estaba buscando bajar de peso. Al final ya estaba casada, ¿no? Este, digo, tampoco es que me quisiera quedar todo el tiempo con ese sobrepeso. Pero mientras menos te preocupes por las cosas que te acomplejan. Yo creo que siempre y cuando estés en una situación de salud estable. Lo demás no importa. O sea, que si tus piernas, la nariz, la cara, la boca, el busto, los glúteos. O sea, eso no importa. Si tú estás feliz y contenta con lo que tienes. Lo que digan, lo que piensen y los estereotipos vienen valiendo todo. ¿Qué es lo que menos y más te gusta de los deberes del hogar? Lo que más me gusta es cocinar. Y lo que menos me gusta... No me gusta lavar los baños, sí. Eso es lo que no me gusta. ¿Para cuándo el bebé? ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Qué cosas has cambiado de ti ahora que estás casada? Sí he cambiado mucho. Porque la verdad es que en cuestión, por ejemplo, a la colección de maquillaje. Usualmente yo gastaba demasiado en maquillaje. Ahorita yo estoy como retomando mi camino. Pero aún así no ha sido igual que antes de casarme. Otra cosa es que he tenido que aprender muchísimo más. Como a ser más ordenada. Porque yo era de las personas que, cual vi lechuga, se extendía ahí en toda la sala. O sea, llego, pongo mis bolsas, pongo mis abrigos, pongo mis toppers, pongo mis libretas, pongo mi todo. Y a Leo es algo que no le gusta. Entonces he tenido que ir como que gradualmente cambiando un poquito, un poquito, un poquito. Todavía me falla. No les voy a decir que ya es un asunto que tengo completamente perfeccionado. Pero en esa situación sí creo que eso es algo que he tenido que cambiar. Dice, hola, nene, ¿estás usando algún método para no tener bebés? Y si sí, ¿cuál? Bueno, ya les había comentado en el primer video que de esa situación se está encargando Leonel. Así que, pues, esa pregunta debería de hacérsela él para que él les conteste. Y la última pregunta, para no variar, dice, ¿en cuánto tiempo piensan tener bebés? La verdad es que el tiempo es un término bastante, bastante relativo. El hecho de que yo les diga en nueve meses o el hecho de que les diga en cinco años es algo que va a tener muy poco que ver con la realidad. Nosotros tenemos algo ya planeado y ya en marcha, pero no vamos a hablar de eso. O sea, cuando tenga que llegar, llegará y les diremos y ya está. Y bueno, chicas, pues, eso ha sido todo por el video de hoy. Aquí terminamos las preguntas, que este debería de ser el video donde todas las suscriptoras le preguntan cuándo va a tener bebés. Pero, bueno, pues, yo estoy muy, muy contenta de contestarles todas las preguntas que me hicieron. Ya saben que si tienen algún comentario que hacer o alguna petición de un video posterior a este, me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.